Jesús, ¿te ha tomado Viagra alguna vez? Hoy no. Ah, hoy no. O sea, que hoy no quiere decir que otras veces sí. A veces no tomarlas es mucho más difícil que tomarlas. Ya le digo, don Usted, es que hay veces que cuando a uno le da el calentón es que hay que echar mano de ellas, ¿eh? Y a veces hay que tomarlas en media hora. ¿Y qué tal la experiencia? Brutal, brutal.